DJ Lomeli La corte en el jardín para que nunca tú te olvides de mí En cada pétalo mando el sentimiento y los besos que guardé para ti Las hojas son el cariño, el tallo es el amor Los pétalos la ilusión, las pibes en mi corazón Donde te traigo grabada, con flecha enamorada Que te pido, me mando Con esa rosa en la mano y el aroma que guarda sentirás el amor Y sentirás que tú dices tantas cosas de cosas que son las dos de amor Y si me quieres tan solo, dame un beso a esa rosa y tome en tu corazón Hoy te mandé una rosa, la corte en el jardín para que nunca tú te olvides de mí En cada pétalo mando el sentimiento y los besos que guardé para ti Las hojas son el cariño, el tallo es el amor Los pétalos la ilusión, las pibes en mi corazón Donde te traigo grabada, con flecha enamorada Que te pido, me mando Con esa rosa en la mano y el aroma que guarda sentirás el amor Y sentirás que tú dices tantas cosas de cosas que son las dos de amor Y si me quieres tan solo, dame un beso a esa rosa y tome en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.